En la capital de Arauca transcurrió normalmente la venta de gasolina en las diferentes estaciones de combustible. En la estación de servicio para motocicletas fue la única donde se presentó algunos impases. Desde las 6 de la mañana, las 8 estaciones de combustible del municipio de Arauca iniciaron la venta de gasolina en la capital araucana. Donde más se vio congestión fue en la que autorizaron para los motociclistas. Lo más difícil de los clientes, es decir, en cuanto a la logística, es organizar las motos gracias a la colaboración de la Policía Nacional, del Ejército y todas las autoridades. Así como lo estructuró el señor alcalde, se le está dando cumplimiento y la estación de servicio de la primera del llano, que es la que tiene las motos, pueden observar que se encuentra de una manera ordenada y suministrándole lo autorizado con 10.000 pesos por moto, 15.000 a los motocarros y ustedes pueden dar fe de lo que se ha tratado de organizar y cómo va esta jornada de suministro de combustible a la comunidad araucana. Según Ricardo Álvarez, propietario de la estación de servicio, en las horas de la mañana se presentó un impase, pero fue solucionado por la Policía Nacional. Como buenos colombianos a veces queremos saltarnos la cola, queremos aprovechar esta situación y la misma comunidad sacó a las personas que estaban tomando ventaja de esto, se pudo evacuar a esta gente para poder darle tránsito a los que estaban tanqueando las motos y iban ya de salida con su moto tanqueada, pero fue algo que las autoridades manejaron en buenos términos, hay una comunidad, una gente de la gobernación que es la que encargada de dialogar con la comunidad y pudieron llegar a un acuerdo y se estaba efectuando con normalidad el tanqueo de las motos. La estación primera del llano, quien era la encargada de suministrar gasolina a los motociclistas, vendió hasta la última gota. Hasta agotar existencia total y con la ayuda de la personería, una persona de la comunidad y la alcaldía municipal a través del secretario de gobierno va a verificar que los tanques queden totalmente vacíos para que puedan darle fe a la comunidad, que en últimas a la que le debemos esto de tanquear y de que llegue el producto a ellos, a los araucanos. Al parecer, este fin de semana llegaría un nuevo corredor humanitario con más gasolina para el departamento de Arauca. Es una información que viene más combustible, por eso no hay que desesperarnos, va a haber más combustible, por el lado de Yopal, de Casanares se levantó el paro de transportadores, entonces va a fluir el transporte de combustible, entonces mantengamos la calma y que el combustible va a llegar y ya va a mitigar un poquito la escasez de combustible. Unas estaciones de combustible se quedaron sin gasolina a tipo 10 de la mañana y la de las motocicletas pudo atender hasta las 11 de la mañana del día de hoy. Unas estaciones de combustible